Esta canción dice No pusiste, sé bien las cosas pudiste Pero a pensar en el desquite es prioridad Es la pena, sabes que sobra quien quiera O no tuviste como cualquiera por acá ¡Exemplos! Chacete, chacete, chacete Y indicamos que la viene echando a su madre El cielo se va a creer ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.